Hola chicos, aquí el periodo 95 comentando Bueno, hoy os traigo un gameplay en el mapa WMD De WPOREquipos Y voy con la escorpión Y... Bueno, he subido esta partida porque es una muy buena partida para mi Al principio el juego va un poquito lento, pero... Poco a poco va avanzando Llevo a tener un 14-0 Por desgracia no me saco perros porque no llevo a la racha de perros Pero bueno... No... No se puede conseguir siempre, ¿no? Bueno... La escorpión la probé el otro día porque... Porque me dijeron que era muy buena, ¿no? Y... Me he hecho un montón... Un montón de juegos ya con ella Y... En ninguna he tenido más resultados Me ha gustado mucho como ha trabajado Y... Aunque tenga... Aunque diga que tenga mal alcance Tampoco tiene mal alcance, ahora después veremos que... Mato a un par de personas bastante lejos Y encima como... Hace tanto daño Mirar este ahí Este es el primero Bueno... Llevo lo de siempre Napalm, mortero y helicóptero Llevo la ventaja Carroñero Pro Prestidigitación Pro Y... Pirata Pro Soy pirata Y ahora aquí... Bueno... Aquí... Se me ha ido un poquito, pero... En realidad... Ha sido por... Culpa mía que se me ha ido un poquito la mano Que si no... Me da muy buenos resultados Mmm... Me ha gustado mucho y... Estoy utilizando un montón... La arma esta... Y... Bueno... También he tenido la suerte de que no... Había... Mucho sniper... Y eso porque... Me... Me he dejado... Ha descubierto bastante... Claro... Aquí... La vuelta esa tonta... Lo que sea... Si hubiera habido alguno... Por ahí esperándome... Pues... Me hubiera jodido bastante... Bueno... Aquí me asusto bastante... Me pongo ahí debajo de las escaleras... Y para mí que... Que ni me de... Porque mira... Digo... ¿Por dónde entrará? Y ahí... Me viene así de cara... Y digo... Madre mía... Que fallo que he tenido... Pero se ve que... Que al ir el MAUT este... Por detrás... Se asusta un poquito... Este ni me ve venir... Consigo... El... 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 Aquí me quedo ya... Guas... Y con este me asusta un poquito... Porque... Digo... Gua... ¿Para que me ponga un tiro en la cabeza? Aquí saco el helicóptero... Lo pongo en medio de un mapa... Que... Que... Hombre... Siempre ayuda el helicóptero... Es un mapa... Que te puede descubrir bastante... Pero... Está por todas partes... Bueno... Mirar este... Es que... No... Es que no digan después que... Que no tiene el cáncer... La... 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 La escorpión... Con empuñadores... Ya no me lo... Ya no me lo quiero ni imaginar... Aunque... Dicen que el alcance no mejora... Que mejora la precisión... Pero... Si... Como esta arma... Esta arma tiene una precisión increíble... Si tiene precisión... También debe mejor alcance... Bueno... Habéis escuchado esto... Eh... Me he quedado un poquito rayado... Porque le he disparado... Bueno... He estado disparándole a los dos... Y después ha sonado... Cuando... Le disparan a la cabeza uno... Y... Y... Y me... Y digo... Ostras... Si le ha sido el helicóptero... Lo que le ha hecho tiene en la cabeza... No... Me resultó bastante gracioso... Y digo... Ostia... Mira el este... Bueno... Necesito un poquito... Maté un cargador... Pero... Resulta y un par de balas... Tiro lejano... Es un arma que me hago bien... Muy, muy bien... Es decir... No puedo hablar de hablar con ella... Porque... Creo que me he enamorado... Bueno... Hoy me he sacado unos cuantos gameplays... Porque... Estamos aquí en huelga... Y que voy a hacer yo en casa... Mira... Ahora... Llevo el 14-0... Creo recordar que ahora me matan... Y... 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 No sabéis como... Como me arrepentía de no... De no llevar perros... Más que nada... Porque... Me los quité... El... Justo antes... No... La partida antes que esta... Me quité perros... Porque llevaba... El helicóptero... En plan... Perdí los perros... Ah no... Miren... 15-0... No... Justo me lo quité... Y aquí pongo los morteros... Porque... Bueno... Ah... En el siguiente gameplay... Bueno... Supongo... Si... Supongo que será en el siguiente gameplay... Eh... Me he cambiado el retículo... No sé... Me hacía gracia cambiármelo... Eh... Va... Voy a cambiármelo... Bueno... Aquí... La verdad es que... Me podría haber esperado un poquito con los morteros... Porque... Creo recordar que no mato a nadie... Pero porque no mato a nadie... Porque si no hay un avión espía o algo... Aquí hay un... Matando a un... Mata... Si no hay un avión espía o algo... En un mapa tan grande... No... No pintas nada... El próximo ataque de la palma... Bueno... Aquí con el... Con el... La palma... Alguno tenía que pillar... Aquí... Aquí atrás... Había uno campeando... Creo que... Si... Bueno... En general no ha sido una partida... Que vimos el sniper escondido... No me hace mucha gracia ahí como caen... Hubo una partida... Graciosísima que... Que estaban los 5... Los 5 del equipo contrario ahí arriba... Que pena que no la grabara... Pero bueno... No duró poco la alegría... Porque se ve que eran buenos, ¿sabes? Y... Le dio por ponerse los 5 ahí... Pero para mí que estaban haciendo las gracias... Porque... Después nos dejaron el... El... El super mala... A... Bueno... A mí al menos me dejaron el negativo... Que no veas... Bueno... A partir de este momento... El gameplay... Va como otro normal... Me matan... Me matan... Mato... Me matan... Me matan... Y... Me matan... Y... Mejor... Ser precavido, ¿sabes? Que... Que... Que no te maten... Bueno... Aquí hay un sniper... Que la siguiente vez que paso... Si que me matan... Madre mía... Miren... Lo estoy buscando... Increíble... Y... Y... Creo que da la vuelta entera... Y viene por las espaldas... A este lo deja... Después vuelvo... Y... Y... No lo encuentro... Y me empuñala por la espalda... Ya... Ese si queda... Fantasma... Fantasma... No había quien lo encontrara... Y... Bueno chicos... Espero que os guste el gameplay... Lo vamos a dejar así... Y... Yo pongo... Creo... Subirme un gameplay con la M16... Porque es buenísima mirar este... No me digáis que no dispara lejos... Es increíble... Bueno... Me haré un gameplay con la M16... Supongo... Y aquí me mata el sniper ese... Si... Bueno... Espero que os guste... No olvidéis comentar... Si no estéis suscritos... Suscribíos... Intentaré subir vídeos divertidos... O... Recopilaciones... Un rebota rebota... O... Cosas así... Y cualquier... Cosa que queráis sugerir para el canal... Os lo agradezco... Hasta luego chicos... Vamos... Toma... ¡Wooch! Planning Claymore... Sigan insistiendo... Son nuestros... Se aproxima ataque de la palma... ¡No! ¡Mil kerat! ¡Mil kerat! ¡Mil kerat! ¡Mil kerat! El tiempo se acaba. Misión cumplida. Buen trabajo.